Un devoto al verte desnudarte Amén, por ese cuerpito días Haciendo el bien en tu piel El cielo ya lo gané Ay amor, que tú eres santa de mi devoción Cuando me miras pierdo la razón Eres mi credo, eres mi religión Tiene demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi intento Y te va demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi intento Demasiado bonita que está Pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está Pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita Que caiga en mi boquita Yo era teo, pero ahora solo leo La Biblia de tus deseos Quiero volver a pecar en el coche Besarle a la noche Arrepentirme solo pa' besarte otra vez Abúsame, quiero la penitencia Búscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame Que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi intento Demasiado flow Demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me miras pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo Su boca es mi intento flow Abúsame Abúsame Dota dura Emocional DJ Glass on the track Abúsame Nube Transformar Cripe Cripe Y Nube Eles Cambridge Cripe Dota dura Mρα Luz No A Lo La Util Gracias.